Hola mis niños y hermosos, ¿cómo están? Nuevamente la teacher Pilar acompañándolos. Hoy vamos a hacer una tira espectacular, les prometo que se van a divertir mucho, mucho. Para eso necesitaremos una cubetera de hielo, si tienen. En este caso yo voy a utilizar estos tres vasitos que encontré, entonces los voy a reutilizar. Vamos a necesitar palitos de helado o palitos de pincho, yo tengo palitos de pincho. Vamos a necesitar pintura del color que quieran y tengan en casita y un poco de agua, ¿listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer en caso de que tengan palitos de pincho, pues como los palitos de pincho son grandes, los vamos a cortar en pedacitos pequeños. Yo voy a hacerle con la tijera la ceñita para poder partirlo de esta manera. De esta manera. Voy a utilizar solo tres colores. Voy a ponerlo. Nuevamente voy a cortar otro palito. Y lo parto con mucho cuidado. De esta manera. Le corto. Listo. Entonces ya tengo mis cubeticas, mis tres cubeticas, mis tres palitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar un poquito de pintura, un poquito, muy poquito, de pintura amarilla acá. Ahora, pintura roja en el otro recipiente. Ya saben que pueden utilizar una cubetera de hielo. No mucha pintura, ¿listo? Y ahora la pintura azul. No mucha. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya nuestras tres vasijitas tienen la pintura, vamos a echarle un poquito de agua. Y vamos a mezclar. Esos, el agua y la pintura. De esta manera. No pasa nada que quede aguado porque esto lo vamos a congelar. Ahora, vamos a echarle a la pintura roja y a la pintura amarilla. Ahora ya tengo listas mis tres vasijitas con la pintura. Ahora esto va a ir para el congelador porque necesitamos que nuestra pintura se congele porque vamos a pintar algo muy, muy, muy hermoso. Cada uno va a pintar a su imaginación y su creatividad. ¿Listo? Vamos a trabajar la pintura congelada. Listo, amores. Ya está nuestra pintura congelada. La teacher tuvo acá un pequeño... Una pequeña falla técnica porque se partió un palito, pero no pasa nada. Acá está el amarillo. Debemos de tener lista nuestra hojita de blog y vamos a empezar a pintar. ¿Listo? Entonces, aquí está el color rojo, el azul, el amarillo, nuevamente el azul y el rojo. Pueden hacer lo que quieran, como quieran y pueden utilizar los colores que tengan, ¿vale? Un besito grande. Chao, chao.